Bienvenidos a Language in Context. Esta lección tiene tres partes. Primero, escucharemos los diálogos bilingües para calcular tus habilidades de escucha. Luego, practicaremos la palabra. Finalmente, cerramos con una pregunta y responderemos la parte para testar y solidificar tu conocimiento. ¡Vamos! Samantha, una joven estadounidense, llegó al aeropuerto en España para tomar su vuelo de regreso a casa. Samantha, una joven estadounidense de América, llegó al aeropuerto en España para encontrar su vuelo de regreso a casa. Había pasado unas vacaciones maravillosas explorando la vibrante cultura y los bellos paisajes de España. Había pasado una vacación maravillosa explorando la cultura vibrante y los hermosos paisajes de España. Ahora, mientras navegaba por la bulliciosa terminal. Se encontró con diversas interacciones típicas de una experiencia en el aeropuerto. Primero, Samantha se dirigió al mostrador de facturación para comenzar. El proceso de facturación de su equipaje para su vuelo. The process of checking in her luggage for her flight. Hola, buenos días. Hi, good morning. ¿Podría facturar este equipaje, por favor? Could you check in this luggage, please? Claro, déjeme ver su boleto y su identificación, por favor. Of course. Let me see your ticket and your ID, please. Aquí tiene mi boleto y mi pasaporte. Here's my ticket and my passport. Perfecto. Tiene algún equipaje de mano. Perfect. Do you have any carry-on luggage? Sí, solo esta mochila. Yes, just this backpack. Muy bien. Su equipaje está registrado. Great. Your luggage is checked in. Aquí tiene su tarjeta de embarque. Here's your boarding pass. Gracias. Thank you. Samantha se dirige al punto de control de seguridad. Samantha proceeds to the security checkpoint. Para someterse a la revisión necesaria antes de abordar su vuelo. To undergo the necessary screening before boarding her flight. Buenos días, por favor, coloque sus pertenencias en la bandeja y pase por el escáner. Good morning, please place your belongings in the tray and go through the scanner. Entendido. Gracias. Understood. Thank you. Tiene algún líquido en su bolso. Do you have any liquids in your bag? No, solo llevo mi botella de agua vacía. No, I only have my empty water bottle. Perfecto, puede pasar. Perfect. You can go through. Que tenga un buen vuelo. Have a nice flight. Gracias, igualmente. Thank you. Same to you. Samantha se acerca al mostrador de información. Buscando orientación sobre su puerta de salida mientras se prepara para abordar su vuelo de regreso a los Estados Unidos. Seeking guidance on her departure gate as she prepares to board her flight back to the United States. Disculpe, ¿podría decirme dónde está la puerta de embarque para el vuelo 456? Excuse me. Could you tell me where the boarding gate for flight 456 is? Claro, la puerta de embarque para el vuelo 456 está en la terminal 2. Of course, the boarding gate for flight 456 is at terminal 2. Pasillo B, cerca del mostrador de facturación número 5. Concourse B, near check, encounter number 5. ¿Y cómo llevo allí desde aquí? ¿Y cómo llegué desde aquí? Puede tomar el ascensor hasta el segundo piso y seguir las señales que indican la terminal 2. You can take the elevator to the second floor and follow the signs pointing to terminal 2. Una vez allí, siga las indicaciones hacia el pasillo B. Once there, follow the signs to concourse B. Perfecto. Muchas gracias por su ayuda. Perfecto. Muchas gracias por su ayuda. Si te gustó el video, por favor, like, suscribirte, leave a comment o compartirlo con tus amigos. Your encouragements would help us to post more videos and to grow the channel. Now listen again. This time, try to translate to Spanish first, before listening to the Spanish version. Samantha, a young woman from America, arrived at the airport in Spain to catch her flight back home. Samantha, a young woman from America, arrived at the airport in Spain to catch her flight back home. She had spent a wonderful vacation exploring the vibrant culture and beautiful landscapes of Spain. Now, as she navigated through the bustling terminal. Ahora, mientras navegaba por la bulliciosa terminal. She encountered various interactions typical of an airport experience. Samantha, move to the check encounter to begin. Primero, Samantha se dirigió al mostrador de facturación para comenzar. El proceso de facturación de su equipaje para su vuelo. Hola, buenos días. Podría facturar este equipaje, por favor. Claro, déjeme ver su boleto y su identificación, por favor. Aquí tiene mi boleto y mi pasaporte. Perfecto, ¿tiene algún equipaje de mano? Sí, solo esta mochila. Muy bien, su equipaje está registrado. Aquí tiene su tarjeta de embarque. Gracias. Samantha se dirige al punto de control de seguridad. Para someterse a la revisión necesaria antes de abordar su vuelo. Buenos días, por favor, coloque sus pertenencias en la bandeja y pase por el escáner. ¿Tiene algún líquido en su bolso? ¿Tiene algún líquido en su bolso? Perfecto. Perfecto. You can go through. Perfecto. Puede pasar. Have a nice flight. Que tenga un buen vuelo. Thank you. Thank you. Same to you. Gracias. Igualmente. Samantha se acerca al mostrador de información. Buscando orientación sobre su puerta de salida mientras se prepara para abordar su vuelo de regreso a los Estados Unidos. Disculpe, ¿podría decirme dónde está la puerta de embarque para el vuelo 456? Oh, of course, the boarding gate for flight 456 is a terminal tube. Claro, la puerta de embarque para el vuelo 456 está en la terminal 2. Concourse B, near check, encounter number 5. Pasillo B, cerca del mostrador de facturación número 5. And how do I get there from here? You can take the elevator to the second floor and follow the signs pointing to terminal 2. Puede tomar el ascensor hasta el segundo piso y seguir las señales que indican la terminal 2. Once there, follow the signs to concourse B. Una vez allí, siga las indicaciones hacia el pasillo B. Perfecto. Muchas gracias por su ayuda. ¿De dónde es Samantha? Ella es de Estados Unidos. ¿Por qué estaba Samantha en el aeropuerto? Estaba en el aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa. ¿Qué necesitaba hacer Samantha primero en el aeropuerto? Ella necesitaba facturar su equipaje. ¿Qué llevaba Samantha como equipaje de mano? Ella llevaba una mochila.